Es momento que te la resuma amigo, si la historia de esos videos de internet que a mi me marcaron, así que presta atención que te la voy a resumir Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo Desde su creación en el año 2005 con su primer video, YouTube se ha convertido en el único escape que tenemos para no hacer porquerías en la casa y dejarnos de jalar el ganso Pues este día vengo a gritarte en la cara que tan viejo estábamos amigos, y a las nuevas generaciones a mostrarles que hacíamos en YouTube cuando no existían los grandes youtubers del momento Hoy vamos a hacer memoria de algunos videos que por alguna razón se volvieron adictivos para mi, existen muchos que se hicieron virales, pero estos son con los que yo crecí en internet Los videos de internet que marcaron mi vida, y los de otros, obedece a la morsa, puto video, lo maldigo hasta el día de hoy ¿Quién no recuerda este video del año 2007 y a las chismosas de tus amigas que te decían cada vez, no veas este video, cosas extrañas pasan? Ni merca, ese video nos traumó a todos, y como tontos corríamos a verlos a pesar de las advertencias satánicas Ay, mello El video sí era un poco perturbador como diría atrás, pero al final nos dimos cuenta que era simplemente un actor transgénero con polio que simplemente bailaba y algún maldito le puso esa canción creepy Obviamente ese tipo se merece el infierno, ¡qué mala onda por hacerles a tu amigo con polio! ¿Ay, creo que bien baila la morsa? Al final este video nos sacó susto y otras cosas más, me voy a decir unos pedotes, pero bueno, más de alguna vez nos asustó Obedece a la morsa La reina del pop andino Cuando descubrí este video llegué a la gloria amigos, les presento a Mapulita Araguay y su famosa canción, ¡quiero brindar! Señor cantinero, tráigame dos cervezas La diosa, la reina del pop, amigo Sin duda estos videos comenzaron a popularizarse después de este Aunque fue creado en el año 2003, en el hermoso Perú, fue hasta finales del 2007 que llegó esta joya en nuestras manos Después de todo esto, se vino un universo como Marvel, con diosas del pop andino como la tigresa de Oriente Nuevo amanecer con la tigresa del Oriente Wendy Zulka y su tetita Las gemelas del amor ¡GEMELAS, GEMELAS! ¡Ay, bonitos recuerdos cuando brindábamos señor cantinero! Para mí, los primeros youtubers que descubrí Moimoy Palaboy, 2007 Sin duda los dioses, los que iniciaron mi fascinación por YouTube Unos chicos filipinos muy buena onda Que comenzaron a robar audiencia por sus videos simples, pero chistosos papi Ellos no necesitaban 20 filtros ni paredes rezanadas con neón de fondo para que sus paredes se vean lindas para hacer sus videos Simplemente se sentaban en el comedor con su mamá, mamamela al fondo y listo Comenzaban a hacer lip-sync de canciones famosas como Marimar, María Mercedes y más Que obviamente no lo pondré aquí porque YouTube es muy cabrón ¡Copyright! Moimoy Palaboy, se les extraño La caída de Edgar Por Dios, este video me hace recordar mi infancia cuando andaba por el pueblo gritando ¡Ay, vienelo! Este video de un chamaco que cae al agua debido a la maldad de su pariente pobre y poco querido Pues, nos cautivó a todos El video se subió en mayo de 2006 y fue un exitazo Lejos de burlarnos de la caída, que por cierto, nos iremos al infierno por eso Los chistosos eran sus palabras y reacción de Edgar ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Yo me dejo, idiota! Siempre en el 2007 llegó un gato que nos dejó con el hocico abierto Este gato era un experto en tocar piano El video no requería de mayor producción, ni cosas complicadas, ni varias tomas, ni nada Esto era la gloria Esto era sana diversión, no como hoy, doblajes estúpidos de un tal Cipro Show Una ardilla dramática Aunque no lo creas, nos reíamos de esta ardilla dramática Que era nada más una ardilla volviendo a ver a la cámara como Victoria Rufo en La Madrastra Pero eso nos fascinaba y para eso nos pagaba el internet nuestros padres Dos chicas y una copa No, bueno, esto no va aquí, perdón El video de Pamela Anderson y su no... ¡Ah, tampoco! ¡Ay, pero qué buen video, Pamela Anderson! Dejen en paz a Britney Spears O Britney María Chris Crocker defendió a Espada a Britney en un video justamente cuando esto estaba pasando por la loquera Y quedó pelona completamente Obviamente por influencias de tercer tipo o satánicas Pues el tipo, como buen fan, defendió a Britney reaccionando de forma natural Y pidiendo por favor a toda la gente que la atacaba Que la dejara de insultar Que la dejara ser libre y pelona Pues tú que te burlaste de Chris Crocker hace muchos años atrás Te pongo una foto para que veas cómo está Mira La broma de la chamaca del exorcista La verdad no era un video tan solo, no era un video específico Sino una recopilación de video donde asustaban a las personas en un juego de computadora El chiste era centrar a tu abuelita en frente de la computadora a jugar algo tipo, no sé, como Tetris Y de pronto la cara del exorcista aparecía con sonidos y gritos creepy Era muy gracioso ver el rostro de las personas que nos asustaban Y más que todo las abuelitas que nos salían corriendo y su placa dental caía al suelo El niño alemán destruyendo su computadora Se trataba de un engendro golpeado por la vida Y al verse sometido a una decepción al saber que era adoptado No mentiras Simplemente estaba jugando como niño rata Y de pronto como que algo le salió mal Pues decidió quebrar la computadora, el teclado y todo lo que tenía que ver con su casa A los meses salió su mascota, hizo lo mismo, pero esta vez con una impresora El gato del niño alemán El fantasma de Facundo Este era un programa de México y fueron a un cementerio con ganas de tener acción de la buena Y en medio de la virtualidad como si nada Así como que pasó, así como si nada y pasó y salió una niña Pues se vio una niña al fondo llorando Como cuando tú lloras que no se va la señora de los tamales De pronto la niña vuelve a ver a Facundo y a toda la gente que estaba grabando Y enfocó sus ojos de farol Amiga Niña Hizo una mirada escalofriante y le sacó un pedote a toda la gente que estaba presente Huyeron Y la verdad que este video sí, fue muy perturbador para mí Después de ver este video, muchos se fascinaron por ver videos en YouTube sobre duendes o fantasmas También conspiraciones como por ejemplo que Avril la vila está muerta y que usaron un doble El video de Charlie Este fue uno de mis primeros videos en doblar Me encantó muchísimo Era un video donde se demuestra el amor de hermanos, uno mordiendo el dedo de otro Síntomas tempranos de canibalismo Pero fue muy divertido En fin amigos, existen muchos videos que se hicieron virales Y eran nuestros favoritos en aquel entonces Cuando no existían los youtubers de ahora Recuerda que el tiempo pasa Y el contenido también tiene que evolucionar para las nuevas generaciones Así que nomás nos queda recordar aquellos tiempos y adaptarnos a los nuevos Ay, lo sé amigo, yo sé que se me escaparon muchos videos que fueron muy famosos en su tiempo Si tú recuerdas algún video que te marcó la vida, coméntalo Y si te gustó, pues podemos hacer una segunda parte Y si no, pues, pues, vaquellas, adiós Obedece a la morsa Sígueme en Instagram como CiproShow Y ahora también en TikTok como Cipro.show